La Junta prohíbe que se mate al toro de la vega. El festejo se celebrará, pero habrá que modificarlo. Ya no se podrá alancear al animal hasta la muerte. Se quiere preservar la tradición de Tordesillas, pero zanjar el conflicto social que ha ido en aumento los últimos años y que había derivado de un enfrentamiento ciudadano y también político. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Nos vamos en directo a la sede de la Presidencia de la Junta, donde se ha hecho el anuncio. Leticia Sánchez, la noticia salta hoy, pero ¿cuánto tiempo lleva gestándose este decreto? Más de ocho meses, Lucía, de conversaciones y reflexiones con todos los implicados para tratar de buscar una salida. Era el propio presidente de la Junta el que el pasado mes de septiembre aseguraba que habría que hacer compatible una tradición de 1534 con la sensibilidad de los nuevos tiempos. Las tradiciones hay que adaptarlas a la sociedad actual, a la sensibilidad y a la cultura de la sociedad del siglo XXI para que perduren en el tiempo. Lo que hacemos es proteger la tradición. En París, reunión crucial a esta hora en la Embajada de España en Francia. El presidente de la Junta trata de convencer al número dos de Lactalis para que la multinacional francesa no cierre la planta del auqui en Valladolid. Rubén Hernández, París, ¿qué le va a trasladar Juan Vicente Herrera? El principal mensaje es claro. La planta del auqui en Valladolid no solo es viable actualmente, sino que además tiene mucho futuro. Y para que así siga siendo, la Junta está dispuesta a ayudar en las inversiones de Lactalis para que esta fábrica, esta histórica planta Vallisoletana, se mantenga abierta más allá del 30 de junio, la fecha inicialmente anunciada para el cierre de esta factoría. Dos grandes empresas, Gaza y Bullón, y nueve pequeñas historias son el ejemplo para las futuras generaciones de agricultores y ganaderos. Estos hombres y mujeres que ven han entregado su vida al campo de Castilla y León, y anoche fueron reconocidos por ello con un premio que simboliza su trabajo, un arado que rompe la tierra, el premio Surcos de Castilla y León Televisión. Este premio es para las mujeres, para las mujeres del campo, para las mujeres ganaderas, agricultoras. Somos muchas, muchísimas. Y a base de muchísimo trabajo hemos conseguido ir poniendo en marcha nuestra explotación. La semana que viene empiezan las obras del Canal de Payuelos, las que la mayor comunidad de regantes de España llevan nada menos que 30 años esperando. Se invertirán más de 85 millones de euros para modernizar 40.000 hectáreas de regadíos. Hoy en León, unas cuantas personas con discapacidad han vivido una experiencia radical e inolvidable. Han podido volar. Han participado en una jornada de vuelo adaptado y se han subido a un parapente. Ha sido una iniciativa del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés de Rabanero. Y en Salamanca, los que han roto la rutina han sido algunos transeúntes que se han encontrado repartidos por las calles varios pianos de cola a su disposición. El concurso internacional de música María Canals se promociona así, repartiendo pianos por las calles de distintas localidades españolas. Y en Salamanca, los que han roto la rutina han sido todos a la jornada de 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 la jornada